Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la presentación de Vengo Volviendo, la película de la SUAI. Dos personas que son parte de la película y que al mismo tiempo son de aquí de Giron. A Ana Takuri y a William Pulla. ...mediante un tuit de la asambleísta Guzmán, aseverando que los acuerdos ministeriales estaban listos y fueron expedidos el 19 de octubre. Cumplido, subrayaba la asambleísta. La señora secretaria retiró los documentos desde la ciudad de Cuenca el miércoles 28 de octubre, pero se encontró con un nuevo problema, de que habían sido entregados con estatutos de otro organismo deportivo de la ciudad de Quito. Pero eso no era todo. Revisando los acuerdos ministeriales se encontró que existen errores en los mismos, pues el domicilio de los dos clubes gironenses constan como de Santa Isabel. Hoy se está celebrando el Día del Escudo Nacional. ¿Qué significa para usted el Escudo Nacional? El Escudo Nacional para mí significa que representa nuestro país. El motivo de mi visita es para realizarles una invitación a disfrutar de un día un poco especial que vamos a tener aquí en el Cantón Girón. Este es por el motivo de la Semana de la Movilidad que se está celebrando en todo el país. Gran cantidad de personas se dieron cita al Cementerio Municipal de Girón en estos dos primeros días del mes de noviembre, para recordar a sus seres queridos que aquí yacen. Personas oriundas del Cantón vienen en esta fecha para arreglar las tumbas, pintar o simplemente colocar un recuerdo, rezar una oración y estar junto a las bóvedas de aquellos que ya no están pero que solamente se adelantaron. Y vine a limpiar, a pintar, como es acá la lápida de mi querido papi, pues que para mí es una tristeza que no tengo la lápida de mi mami, ¿no? Estamos desde el año pasado, fin de diciembre, empezamos el proyecto de las achiras y legalmente estamos ya dos meses ya legalmente. El objetivo de nosotros es primeramente rescatar un producto que Girón le tenía y por transcurso de los años se va perdiendo, entonces nos reunimos con diez personas. Ahorita estoy sembrando las achiras en el terreno que está preparado. Creo que ellos pueden ir poco a poco consiguiendo todo eso, ¿no? Y se ha sembrado es verdaderamente con un afán para ver, haciendo una experiencia y a ver si es que en próximos tiempos o en próximos años se siembra un poco más, porque eso sería el afán de nosotros como agricultores. Bueno, lo que nos comentaba la Secretaría de Gestión de Riesgos, el fenómeno del Niño va a afectar a toda la parte del Ecuador, que está en 1.500 metros más abajo del nivel del mar. Entonces, se previene que a lo menos en el sector del Entag tiene estos niveles, lo que es San Isidro y obviamente Pichanillas, que ya sufrió un movimiento de tierras, es donde se va a trabajar, se están instalando mesas de trabajo. En el Cantón Maná de la provincia de Catapaxi. ¿Y qué fueron a hacer allá? Fuimos a una competencia. ¿De qué? De lucha olímpica. ¿Y cómo le fue a usted ahí? Yo pensé que al principio me iba mal porque perdí la primera ronda, después a la segunda ya gané. Entonces, es un deporte nuevo y fuera bueno que se siga masificando porque tienen los muchachos y las niñas, más que nada tienen condiciones para poder llegar a altos logros nacionales y de pronto, quién sabe, internacionales a futuro. Y aquí están tres, cuatro muchachos que tienen pinta para que lleguen a cosas grandes en realidad. Sí, lamentablemente, bueno, mi contrato se termina ya este 15 de este mes, en el cual de pronto no sé si es que seguiremos acá, pero me daría mucha pena primeramente porque ya se comenzó este deporte acá. Obedece a lo que es participación estudiantil, dado por el Ministerio de Educación, como reglamento fundamental para la graduación de los estudiantes. ¿Cuál es la función que deberán cumplir los estudiantes durante qué tiempo? Tienen un cierto número de horas que está programado, el total creo que 180 horas que se deberán cumplir en los actos que la policía requiera. La euforia del deporte le ganó al frío de la noche del pasado viernes 13 de noviembre. Un considerable número de personas llegaron a las canchas junto al parque infantil para disfrutar de los dos partidos por la final de la disciplina de ecuavole del campeonato Inter-Jorgas 2015. Toda la gente que puede mirar esta entrevista a través de las redes sociales, a través del internet. Es un videoclip de una de las canciones, es el primer sencillo promocional que tiene el disco que va a salir después. Se llama Simplemente Amor. La Coordinación Zonal 6 de Salud desarrolló este martes 17 de noviembre en la sala de conferencias del Hospital Aida León de Rodríguez Lara la llamada Socialización sobre la Tipología del Hospital Básico de Girón. Nosotros somos del partido del gobierno. Yo tenía una idea enorme que siendo del partido íbamos a lograr triunfar el cantón Girón. Teniendo una asambleísta, un alcalde. Mire, todos mandan al cantón Girón. ¿Por qué es eso? A Santa Isabel, perdón. ¿Por qué es eso? No fuimos invitados para esta socialización. La laguna de San Martín, que en estos últimos años ha sido medrado en agua. Es decir, se ha perforado incluso una mayor fuga de agua. Y los señores que rondan o rondan, son propietarios alrededor de la laguna, han ido apropiándose más del hecho de la laguna. 30 años hay una responsabilidad del GAC municipal. A raíz de esta situación también la administración anterior incluso ocupó algunos valores para acercar. Gracias. Tengo, como la vez anterior, Alemania, cuyos gastos lo cubrió la embajada alemana y el resto de gastos lo cubrió mi persona. Igual en esta oportunidad tengo una invitación de los amigos migrantes de Estados Unidos, entre ellos el señor Marcelo Poglio, quien paga el pasaje, el resto de gastos lo cubriré yo. Y quiero aprovechar también esa visita para informar, informar de las actividades que se han hecho. Se supone que al constituir el EMAIC iba a ser de mejores condiciones y sin embargo se dejó de cobrar. El EMAIC tenía que haber ya implementado una ordenanza de cobro. Íbamos a mancomunadamente tener los criterios con una ordenanza para cobrar el tema de la reclutación de la basura. Sin embargo, hoy se tuvo una última reunión con la empresa eléctrica. El tema no es posible. En una verdadera laguna se convirtió la calle Alberto Peña Herrera en su intersección con la Humberto Salamea, justo al ingreso de la Unidad Educativa Municipal Girón, luego de la lluvia caída al mediodía de este martes 24 de noviembre. Después de 100 años de haber sido decretada como oficial la letra del himno nacional, escrita por Juan León Mera, la Junta Militar de Gobierno que regía el país, procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como día del himno nacional del Ecuador. La obra de regeneración urbana significaba también un costo para todos los frentistas. Lo que queremos es conversar con el señor alcalde y ver cuál es la forma de pago. La iglesia obligatoriamente tiene que pagar estos rubros. Realmente nosotros al momento estamos colaborando a través de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Tecnológica Equinoxial para realizar el estudio técnico y la preservación de ciertas piezas históricas que se encuentran en los museos militares que hoy son parte del sistema de museos de la defensa. El agradecimiento sincero por su presencia a este magno evento para la institución, festival familiar, para reunir a todas las familias de nuestros puntos. Nuestro saludo especial a nuestros queridos socios. Voy hoy día a las 7 de la mañana y me encuentro con lo que están todos los terneros sueltos, han ido abriendo a todos los terneros que vayan a tomar la leche y una vaca que es un poquito más grande con una ternera que es manzanilla, o sea casi roja, se me van llevando.